Hoy es un hermoso día para jugar con mi conexión de la NASA a Fortnite, porque a mí nunca se me ha caído la conexión, así que bueno, vamos allá. Solamente me falta un día y empezar para jugar Fortnite todo lo que quiero. ¿Qué debe? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa todo gente? Hoy está... Hey chicos, antes de continuar quería decirles que este video tendría que haberlo subido ya mucho antes, porque la verdad es que he estado muy ocupado viendo anime. ¿Qué? Bueno, en fin, pero es caso, es que tenía que haberlo subido ya y me disculpo, ¿ok? Así que bueno, adentro vídeo. Tengo un vídeo tutorial sobre cómo hacer que no se les caiga tanto la conexión en Nintendo Switch, chicos. La verdad es que hago este vídeo porque últimamente se me está cayendo mucho la conexión, chicos, y pues eso, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Nos vamos a ir a la configuración de la consola, a la pestaña de Internet, y aquí, chicos, vamos a bajar del todo y nos vamos a fijar en estas opciones, ¿ok? Les vamos a tomar una foto o apuntarlas, pero el caso es que la necesitamos para después, ¿ok? Una vez ya le hayan tomado foto o apuntadas, ahorita sí procedemos con los siguientes pasos, que es ir a la configuración del Internet y vamos a esperar que cargue esto y seleccionamos nuestra red que actualmente estamos conectados, ¿ok? Una vez ya entremos a este menú, le dimos a modificar los ajustes. Aquí nos van a salir un montón de configuraciones, pero a lo que a nosotros nos importa es ajustes de dirección IP. Ahí van a estar dos modos, vamos a cambiarla al modo manual. Una vez ahí, vamos a rellenar nuestros datos que con la foto que hicimos anteriormente, pero, 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 con un pequeño cambio, que ahorita les voy a decir cuál es. Nos vamos a ir, nos vamos a fijar bastante en los dos últimos números de la dirección IP, ¿ok? Ok, lo que vamos a hacer es cambiar esos dos números por unos más altos. Por ejemplo, si a usted le salen 10 o 12, por ahí, yo les recomiendo que se lo cambien a un 50 o 60. Y si no les va, chicos, pues yo les recomiendo que se lo cambien a un 99, ya que significa que es la más alta y no se puede más, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Prácticamente es lo que hace esto, es que cuando se caiga el internet, apenas vuelva, la Switch es la primera en conectarse. O sea, si tiene un celular o un computador, da igual, la Switch es la primera en conectarse y tener conexión a internet. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a comprobar la conexión, que todo funcione bien. Y una vez ya compruebe todo esto, ya prácticamente el truco ya está hecho, chicos. Solamente es que jueguen y tal. Una cosa, chicos, este truco no funciona, que digamos, ¡Uy, se me cayó la conexión! Al momentico va a estar este, porque eso ya depende de vuestro internet, ¿ok? Así que no me vengan diciendo Pero bueno, en fin, chicos, espero que os haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y compartir, chicos. Seguidme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, chicos. Pásen por Twitch, que a veces estoy haciendo directos y toda la cosa, ¿ok? Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Y bueno, chicos, antes de terminar el video, quiero mandarle un saludo a Deansy Brown y Alphonse YouTube. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!